hola amigos buenas noches cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy voy a estar organizando la cocina y lo que quiero organizar es esta parte de aquí como ustedes ven este horno lo tengo arriba de una caja de plástico y esa caja la quiero quitar y le quiero poner otro mueble este mueble que tengo aquí lo quiero poner ahí en donde tengo el horno voy a estar haciendo un lugar aquí voy a estar cambiando las cosas voy a estar poniendo arriba de la mesa en lo que quito este horno y también la cajita que tengo abajo y pongo el mueble que les mostré continuamente estoy haciendo cambios porque como el espacio es pequeño a veces acomodo de una forma y a los pocos días pues ya no me gusta cómo está y vuelvo a reacomoda entonces ahorita como me estuvo estuvo cobrando ese mueble porque como ven que hice mi closet de las cajas de madera pues entonces ese mueble era de mi ropa y pues como sobró siento que ese mueble queda muy bien en este espacio y ya no se vería tanto el tiradero como se vea ahorita antes de colocar el mueble voy a estar barriendo la basura basura que hay por aquí voy a estar dándole una trapeada para que quede limpio el espacio y como ya estoy moviendo de este lado pues también voy a estar salando la estufa y voy a estar limpiando aquí le voy a estar trapeando al agua que estoy ocupando únicamente le puse jabón de trastos y un chorrito de vinagre y como ya quedó limpio el espacio voy a estar colocando esta este mueble en este espacio si si queda muy bien pensé que me iba a quedar bueno me iba a quedar pequeño el espacio pero no así ya se ve diferente ya no tengo todas las cosas ahí amontonadas voy a estar legando una limpiada al mueble ya quedó limpio es momento de estar colocando aquí el horno y pues aquí en la parte de arriba del horno voy a estar poniendo en la licuadora aquí van a estar los cuchillos y estas cucharas ahí se puede abrir perfectamente el horno y en la parte de abajo le voy a poner toda la despensa que tengo este es el mueble que tengo los trastes pero hasta aquí abajo tengo despensa entonces toda la despensa la voy a cambiar en este espacio aquí en esta canastita siempre pongo los huevos ahorita apenas mi hijo fue a comprar un kilo y lo voy a estar poniendo aquí y pues por aquí así estuve acomodando la poca de despensa que tenía aquí tengo más, tengo aceite, azúcar, avena, huevo acá arriba es donde está el horno arriba del horno le estoy poniendo la licuadora el set de cuchillos y las cucharas ahora voy a limpiar esa parte de ahí y voy a poner los demás trastes así para que ya este mueble sea únicamente para puros trastes y en esa parte de aquí de este mueble pues ya puedo poner las cacerolas grandes por ejemplo esta ya la puedo estar poniendo aquí abajo y pues por aquí tengo más ollas por aquí tengo el molcajete también pero yo creo que este lo voy a poner aquí abajo porque está muy pesado y se vaya a caer el mueble aquí voy a estar vaciando el café al frasco y también vamos a estar escombrando la mesa porque ya le voy a quitar el mantel que tiene ya se hizo feo, ya duró varios meses aquí le voy a estar quitando el mantel a la mesa este mantel lo compré desde el mes de diciembre fue cuando se lo estuve poniendo a la mesa pero pues miren ya quedó feo ya lo vamos a quitar y vamos a dejar la mesa pues como anteriormente estaba pero mi esposo la va a estar pintando porque le pusimos una pintura que muy rápido se despintó por eso fue que le compré el mantel entonces ahorita mi esposo la va a pintar y ya se va a quedar así sin mantel la mesa le vamos a estar quitando los cristales y la voy a estar limpiando bien de aquí aquí ya voy a estar barriendo para levantar toda la basura y ya cuando se termine de pintar la mesa ya únicamente trapeo para que no se vuelva a ensuciar bueno estuvimos poniendo el mantel en el piso para que no se nos vaya a pintar y aquí mi esposo le va a estar pintando así pues ya le va a dar otro aspecto porque ya estaba muy muy descolorada lo que pasa que yo la estuve limpiando con sanitizante y yo creo que eso fue lo que hizo que se llevara la pintura pues ya se pintó la mesa estamos esperando que se seque para ponerle los cristales y vean pues si se ve el cambio a como estaba estaba muy feo ya estaba muy despintada y pues hoy se nos vino la lluvia es una noche lluviosa y pues ya refrescó porque estaba haciendo demasiado calor está haciendo mucho viento y de repente como que se viene un poquito más la lluvia pero pues está fresquecito ya no hace tanta calor últimamente ha hecho mucho calor toda esta semana la semana anterior también y ahorita pues ya ya refrescó les digo que está muy fuerte el viento ven como se mueven aquí los anuncios que están colgados y ya le voy a quitar el mantel de abajo porque ya ya se secó la pintura y le vamos a estar colocando los vidrios aquí le puse los vidrios equivocados es que uno es un poquitito más grande que el otro si ya hay que dos y ya nada más falta de en medio a ver eso sí eso sí no te voy a salir espérame y pues así quedó la mesa ya tiene los vidrios puestos y pues sí dio un verdadero cambio a veces las cosas más simples con una manita de pintura dan un gran cambio y eso le pasó a la mesa y vean cómo se ve se ve bonita con un retoque de pintura pues las cosas se ven mejor dan un gran cambio y para pintar la mesa ocupamos esta pintura en spray color chocolate ese fue el color que se le estuvo poniendo este spray me costó 80 pesos la verdad no es caro y pues miren qué belleza de mesa quedó súper bien quedó bonita me gustó y pues ahorita yo únicamente le voy a dar una trapeada para que se vea limpio el piso porque si está sucio ahorita se va a secar bien rápido el piso porque está corriendo mucho viento y les muestro cómo estuvo quedando pues la cocina aquí comienzo mostrándoles la mesa que la verdad me gustó mucho de este lado pues tengo los trastes ahora sí este mueble es exclusivo para todos los trastes que tengo y este mueble fue el que estuve poniendo aquí en este mueble pues ya estuve poniendo la despensa el horno de microondas la verdad me gustó porque pues ya se ve diferente a como estaba ahí está la estufa de ese lado pues tengo ahí el bote de basura y es todo lo que hay aquí en la cocina les muestro así se ve desde acá tomar una taza de café cuando terminan tus labores cotidianas y poder contemplar la ciudad desde tu balcón es un acto que va más allá de la simple rutina es un momento de conexión profunda contigo mismo y con el mundo que te rodea al sostener la taza caliente sientes cómo se disipan las tensiones del día y te envuelve una sensación de paz al mirar la ciudad observas el constante fluir de la vida cada luz cada sombra cada rincón contando una historia es un instante en el que el tiempo parece detenerse permitiéndote reflexionar sobre tus logros tus sueños y las pequeñas cosas que realmente importan es un regalo que te haces un recordatorio que en medio del ajetreo diario siempre es reconfortante tomarte una taza de café de café de café